Estaba llorando penas, de esas penas que tenía Pesas que me acompañan, tristezas que ella reía Tristezas que van conmigo, desde que yo fui pequeño Lo bueno tenía el otro, lo bueno tenía otro dueño Y en medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mis sufrimientos, mi corazón mal herido De pronto toco mi mano, una flor muy delicada Que me devolvía la vida, mientras se me cien el agua Fui lastimado, yo quedé lastimado Por amores que han pasado, recorrando mi sufrir Y ahora mis penas, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Fui lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, recorrando mi sufrir Y ahora mis penas, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Sí señor Con cariño, su servidor Y en medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mis sufrimientos, mi corazón mal herido De pronto toco mi mano, una flor muy delicada Que me devolvía la vida, mientras se me cien el agua Fui lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, recorrando mi sufrir Y ahora mis penas, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Fui lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, recorrando mi sufrir Y ahora mis penas, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Sí señor